Uuuuh Hoy en día le estoy gracias a Dios Por todos los malos que a mí me pasó Tome en cuenta todo el que no ayudó Y el caso humano nunca me extendió Soñé con millones debajo del colchón Pero el ratón Pérez no me sorprendió Así que decidí salir y buscar mi propia bendición Sigo parándome firme En cómo hacer plata y que ando pensando Si me buscaste pero aún no me viste No preguntes por mí que estoy camellando Sigo parándome firme En cómo hacer plata y que ando pensando Si me buscaste pero aún no me viste No preguntes por mí que estoy camellando La arrogancia no va conmigo Por más lleno que pueda tener el voltillo Hubo momentos que no había plata ni para salir con todos mis amigos Hasta el caldo hoy busco camellos Tengo cicatrices pero este guerrero Aún nadie sabe que mi pan de cada día lo tengo trabajando en coachero El interés es que abunda más que a una buena acción y un valor de amigo Ahora pregunta si en ti pensaron cuando vieron todo tu plato vacío Y ya que me dejen de preguntar Cómo hago para ganar más No me ayudaron y no me interesa igual el mar yo no les voy a desear A veces sentimos que estamos cayendo y más son las ganas de estar volando No hay que demostrar cuando estamos sufriendo Porque tu tristeza la están celebrando Y se grabe mi nombre Porque estoy hecho un hombre El adulte que yo estaba anhelando me ha dado un golpe Hoy en día le doy gracias a Dios Por todo lo malo que a mí me pasó Dame en cuenta todo el que nos ayudó Y el caso humano nunca me tendió Soñé con millones de bajo el colchón Pero el ratón pere no me sorprendió Así que decidí salir y buscar mi propia bendición Sigo parándome firme En cómo hacer plata es que ando pensando Si me buscaste pero aún no me viste No preguntes por mí que estoy camellando Sigo parándome firme En cómo hacer plata es que ando pensando Si me buscaste pero aún no me viste No preguntes por mí que estoy camellando Muchos no imaginan lo que he vivido Y son las personas que más me han criticado Y me molesta incluso a la intimidad Que en ningún momento yo me haya quitado Y yo seguiré dando la talla pa' cualquier calzado Hasta que Dios, mi salud y la vida Decidan que mi batalla ha culminado De un lugar sin oportunidades Que nacen los triunfadores Crueldad en lo que sufrimos a diario los trabajadores Esclavo de un sistema que nos manipula Para volvernos sus clones Pero realmente ellos quieren atarte Con falsas promesas y con falsas opciones Me la quemo sin ningún reproche Porque pa' guerrer siempre vamos a estar No es necesario Tener mala vida pa' estar en la milla Y ponerme a oscar Respetado como Pablo Escobar Pero mi nombre se pronunciaba el Tobal En mi vida prevalece humildad Ni porque tenga plata y la fama me verán cambiar Abelito B Ey Lope A la que llore Luz Luz Por siempre VPN Por siempre VPN Por siempre VPN Por siempre VPN Esto no es una casa nada más Esto es una familia Siempre, siempre, siempre Dímelo Ronald Háblame Jairo Los primos Pan 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 Pan